El gobernador se tocó el corazón, el gobernador se tocó el corazón y declaró oficialmente la cancelación del contrato de fotomultas con la empresa Autotráfico. La mala noticia es que fue en Jalisco, güey. ¿Qué creías que aquí iban a perder el negocio? Hay que aplaudirle a Aristóteles. Muy bien, Aristóteles. Quisiéramos ser gobernados por ti, cabrón. Quisiéramos vivir en Guadalajara. Hubo una consulta pública ahí en el estado de Jalisco. Pues como es obvio, todo el mundo le mentó la madre a las fotomultas. Y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, salió a decir que se cancelaba este contrato con la empresa Autotráfico, que es Poblana y que es la que nos aplica las fotomultas aquí en Puebla. Piche rueda, yo sí estaba emocionada. Dije, guau, bravo. No, manos, no tengo esa nota. Vamos a subirla ahorita. No, pues mira, pero de todas maneras... Pero fue en Jalisco nada más. Pero hay que pedirle, pero de todas maneras, ¿qué visión? ¿Qué visión de gobernador tiene? Pero no canceló las fotomultas. O sea, canceló el contrato. O sea, el costo leonino, o sea... Sí, 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 40%. Las tranzas que podía hacer, que estaba haciendo... La empresa Autotráfico... Porque el problema de Autotráfico no es que esté mal las autónomas, es que, como lo decía Iván Galindo y todo este tema, no sabemos hacia dónde va todo ese dinero. Y entonces, pero mientras en Jalisco le cortan el financiamiento Autotráfico, aquí en Puebla se lo van a incrementar, porque recuerden que la semana pasada Alberto Vivas ya anunció que va a haber la nueva modalidad de fotomultas estas cuando vas texteando. Sí, claro. Pero dicen que no es fotomulta. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Pues no me hace una infracción. Oye, pero ¿cómo puede ver la cámara exactamente? Si vas texteando o no. Si vas texteando. Bueno, pues te va a tomar una foto y te vas a ver así con tu pinche teléfono. Van a ser... Oye, si me la voy jalando... Y eso que pese el magistrado del Tribunal Administrativo del Poder Judicial Federal ratificó la semana que las fotomultas en Puebla son inconstitucionales porque el castigo es al dueño del vehículo, no a quien va manejando, que es a quien se debería de castigar y no al dueño del vehículo, que no necesariamente coincide el que va manejando con el que es dueño del vehículo. Claro. Tania Flores, papá, quien dice, rueda juega con nuestros frágiles corazones poblados, pues tú tienes la mala suerte de no vivir en Jalisco, güey. Si vivieras en Jalisco tendrías un gobernador que se toca el corazón. Así es, pero si tienes un pariente tapatío, deberías de hablarle y decirle, bien, que envidia. Que envidia. Que envidia.